Con la capucha puesta como Kendrick En tu pared mi nombre escrito con un Eddy El puto rap ha vuelto y tu lo quieres Pillo el micro heavy, me los cargo a todos como a la familia Kennedy Mi fauna Madrid, pero escribo para el mundo Yo era feliz con el fear of a black planet de public putos Ahora creen dar clases de rap, pero en verdad Ah, yo solo veo odio en el rap Fluyo y ya me olvido de lo malo vivido Si yo pude brillar, pero solía estar bebido Como Hasselhock, vomitando el ego como Flow Rollo enfermo, sin ver lo importante vivo en un renglón Sin reloj, sin remedio, habla tuyo, hazlo todo tuyo En este mundo de mierda, rulando por España Sin disco en la tienda, paga por nuestro show Intenta escapar de esta puta celda Cierro los ojos, mi propio universo Abro los ojos y solo veo muerto La mano en el pomo de la puerta del infierno Asomo la cabeza, ¿quién coño anda ahí? ¿A quién coño le rezan? ¿Por quién coño morís? Tengo un Dios y un demonio eterno Mi reino es mental, levanto ciudades sin metal Metanfetamina pa' almorzar Mi misión es crucial, crucé mil galaxias En la tierra desarrollo mi magia El plano material no me sacia Me río de la desgracia, no me voy a reencarnar Mata tu alma si te quieres liberar Atrapado en la cárcel de cristal Puta, viaje astral, drogado en un sillón Mi cuerpo y mi alma unido por un cordón Yo quiero saltar por la ventana Pasan las horas, los días, las semanas Respeto y drama en botellas derramadas Alzo la voz, muestro mi arma Ellos miran el cinturón de campeón Y yo pensando en cómo salir de cada marrón Este es mi mundo, confino tu guión Desmontando tu película en cerrar mi habitación Y no me pidas que pille tus coordenadas Hablo el idioma del que nunca paga nada Es DNC, calaña, mala fama Saliendo con la bolsa llena y al de rojo buena cara Respaldo mis skins y el peso de mis bolsas Yo no soñé jamás con llegar hasta aquí Con hoteles, camerinos, botellas y coca Con las mejores marcas del momento dándome ropa Te pedo en Marte con mis yonkos Con mis fucking trupe Disparando a Aracni 2, Starship Troopers Intenté enderezar el camino pero no supe Siéntelo en el pecho, no lo sientas Stay crooked Yo tranquilo en mi casa y me tiro a un puto mongolo La vida está difícil rapearme, sale solo Te has metido en la boca al lobo Te pintan con un day color Yo de esta mierda no quiero nada, puta o quiero todo A mi modo, cierro los ojos y apago el sol Una mujer me dio la vida, otra me la quitó Sé lo que hay que hacer pa' hacerlo bien Y esa es mi misión Taqueo con sangre el prólogo del Necronomicon Málaga, Madrid, Zaragoza arde L.O. me cago en tu puta madre ¿Quieres un trocito del pastel amigo? Llegas tarde Se acabó el recreo, despega la nave Me empollas o axilas, es odio o es envidia Son la mierda que flota en el puto río y nunca brilla Ponios en fila que este grupo se aniquila Y recuerda cerda, estás aquí por mis cosquillas No queremos droga, tengo aquí ya Si no la tengo pues me la pillan Me fían, me voy de gira a Andalucía Con follones, con el leones, con garida y compañía Con el canes, sol y jardín y esceno en las melodías Con el bombón y primos, hay el monillo en las filas 935, chicos odian a la policía Les invito a mis conciertos en la lista a poner pías Tengo un cliar, lo sabías, no se rían Tengo un contrato con el diablo por si pían Tú como quieres que te respetes Es mejor la mierda que he hecho por el culo todos los putos días ¡Suscríbete al canal!